Cuando pedí la copa, me la trajeron, pero no la pude sostener, se le cayó y se le rompió el bar. Entonces me puse a pensar que si me iba a mi casa, si me ponía mal, nadie me iba a ayudar, estaba yo solo. Entonces decidí que ese día no iba a ir a la casa. Y al otro día tampoco fui a la casa. Y desde hace dos meses no voy a la casa. Hoy en la mañana, entre sueños, escuché que vinieron a ver a los enfermos, no sé a quién. Viene el doctor y dice, ¿dónde está el enfermo ya? Se le hizo una persona no sé a quién, yo no estaba todavía dormido. Y dice, no, dice, este hombre ya está muy mal, dice. Es más, esto me está agotizando, oye, lo que voy a ir en paz. Se me llamaron muy tarde, que se va. Yo no sabía qué estaba pasando, porque de pronto, cuando dormimos todos mis amigos, pasaban frente a mi mesa, se presentaban y se iban. Fue cuando de pronto, el capeta, el muñeco más conocido, que era una veladora, que la lleva a mi mesa, que prende la veladora, y que empiece a rezar, y de pronto que se va, que comience a llorar, que se va. Yo no sabía qué estaba pasando. Fue entonces cuando me sentí a la mesa y vi que alguien estaba ahí dormido al lado. Entonces, 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 el que estaba ahí, era yo, estaba muerto. ¡Gracias!